La campaña electoral está a punto de terminar y ya es hora de echar el resto. La agenda está llena de actos y como muestra os vamos a hablar del acto que se celebró ayer en Amurrio. Allí Belén Arrondo y Peyo Urizar volvieron a remarcar que nuestra prioridad es el desarrollo económico y social de todo Árabe y de todos los sectores. La resolución que se aprobó en la conferencia de IETE puso las bases para la normalización, para la paz y para la reconciliación en Euskal Herria. Y lo hizo además en la clave que desea la mayoría social y política de Euskal Herria. Sin embargo, la falta de voluntad política ha impedido el desarrollo de la resolución. Ha impedido el avance de una hoja de ruta que tiene un gran valor y con el que Euskal Herria está firmemente comprometida. Nuestro compromiso con la resolución de IETE es total y trabajaremos para desarrollarla en su totalidad. También en Árabe nos jugamos mucho. Tenemos que elegir entre dos modelos. El modelo del PNV, del PP y del PSE. Una Árabe arruinada, hipotecada y también agujereada. O el modelo de Euskal Herria Bildu, que quiere impulsar desde el Gobierno Vasco. Una Árabe que mira al futuro con un nuevo modelo de hacer política transparente, participativo y que sitúe a las personas en el eje de las decisiones políticas. Una Árabe que priorice el desarrollo económico sostenible de todo el Rialde y de todos los sectores. Y que deje de lado negocios oscuros como el fracking, que solo va a calentar los bolsillos de los de siempre. Por otra parte, hoy en la mañana hemos estado en la Supersur hablando de todas estas obras faraónicas. Recordar que Euskal Herria Bildu ha propuesto una moratoria sobre estas obras para que así se pueda iniciar un debate. Durante años, Partido Nacionalista Vasco, PSE y Partido Popular han basado su modelo de gestión en el crecimiento físico ilimitado. Con la apuesta por grandes infraestructuras de enorme coste económico y ambiental y nula rentabilidad social. Un buen ejemplo de ello es la Supersur. Como bien os explicó José Luis Bilbao, después de asegurar la rentabilidad económica a unas pocas empresas de construcción, nos hipotecará a los vizcainos y a las vizcainas durante generaciones al ser una infraestructura que apenas se utiliza. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana y os dejamos con la agenda de estos próximos días y con un vídeo sobre nuestras propuestas en el ámbito de la diversidad sexual. Bien arte, agurro. Gracias por ver el video. Nuestro objetivo es dar a conocer y promover el respeto a la diversidad afectiva y sexual que existe en Euskal Herria. Para eso, vamos a realizar una ley de diversidad y libertad sexual. Vamos a regular la prostitución donde tengamos competencias y garantizaremos el amparo a las personas que trabajen en el ámbito del sexo. Crearemos el Observatorio Vasco de Diversidad y Libertad Sexual. Educación. Insertaremos en el currículum educativo la educación en la diversidad sexual y familiar. Sociedad y Economía. Prepararemos un decálogo junto a los sindicatos para identificar y actuar contra las discriminaciones por orientación sexual o identidad en los puestos de trabajo. Gracias. 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 Gracias.